Bueno, me estoy preparando prácticamente para el 17 de febrero, donde hay un evento de rock, donde vienen diferentes bandas de diferentes partes, y bueno, aquí representando a la provincia humildemente y su servidor Pony Jackson, y para ese momento espero prácticamente poder por primera vez, durante 10 años, sacar prácticamente mi propia voz, o mi propio material de música, son tres melodías que he hecho a través de años, porque hacer música prácticamente no es nada fácil ni tampoco difícil, simplemente el empeño, el entusiasmo, la dedicación, que tanto amor sientes por el instrumento y por la música. Un saludo y un abrazo prácticamente a toda la fanaticada prácticamente de Chiriquí, de Panamá y del mundo entero, y espero prácticamente verlos próximamente el día 17 de febrero, un evento que sé que va a resultar, que va a ser bastante bueno, y que de mi parte personal, con toda la humildad que me caracteriza, da prácticamente 100% de lo que sabe Pony Jackson prácticamente en una tarea. Con ustedes, hasta la próxima.